Música Dice que la cura se cae cuando la gente pasaba Se hallaban ritos de mujer cuando la flor ya se ocultaba Era de aquella valiente que iba de muestras de mar Música Dice que la cura se cae cuando la gente pasaba Para medirle este dolor Besaba sus oraciones con todo su corazón Que no logra de creerlo que moría en su acción Música Cosita de la de la costa El charco sobre la arena Estrena la terrenosa La mar de la barra de los tres Que no yo pierdo la vida Antes de estar por la vida Y sigue Vamos a saludar a Chiama, Duque y a Panchito Esto dice Música Música Esta no voy a tocarla Es un cachito que Dios Buscaba para avantazar Para llevarlo en presidio Eran de esos cazadores Sobre experiencia el rodillo Música 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 Solo el que carga el forral Sabe de su contenido Por eso la perderá Que le ha llevado en presidio No se controla Sabe de su contenido Música 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 Ay, tú lo canta hermoso, desde el filo de la sierra, tu luz señor la divisó, como de alas estrellas, como extraño a mis amigos, también a mi vida buena. Ay, tú lo canta hermoso, desde el filo de la sierra, tu luz señor la divisó, como de alas estrellas, como de alas estrellas, como de alas estrellas, como de alas estrellas, como de alas estrellas.